¿Cómo supiste que querías ser comentarista, narrador, que te querías meter al medio deportivo? Fíjate Javier, ¿cómo? O sea, ¿por qué? No sé, pero yo desde que tengo recuerdos un poquito más de los 6, 7 años, vamos a pensar 8, 9 años, yo me acuerdo perfectamente, es más, el otro día en esta búsqueda de cassettes y demás, me encontré un cassette de audio de una narración mía y le estaba sacando fechas, creo que fue, me parece que cerca de los 12 años míos, estoy hablando del 79 por ahí, donde yo tenía siempre una grabadora, era mi compañero y los niños tienen un iPad, yo tenía una grabadora y un montón de cassettes, y me ponía a grabar y a narrar partidos, y mi vecino era el comentarista y poníamos dos alineaciones y llegué a dar con la fecha porque la alineación que armé de un Rayados Tigres, pues más o menos me ubicaba en el tiempo y con un amigo que lleva estadísticas nos pusimos a investigar y me dijo, mira, debe ser más o menos de estas fechas, entonces desde entonces mi sueño era narrar, a mí nunca se me va a olvidar que en 1974, fíjate qué curioso, en el Mundial de Alemania 74, viendo una tele en blanco y negro en la casa, creo que estaba, espero que no me traicione a la memoria, pero uno de los que estaba sentado ahí en un comentario de un partido era Juan Dosal, no estoy seguro si en esa época ya ha comentado o narraba, pero bueno, había tres comentaristas con el saco aquel de Televisa y el escudote grandote, y yo recuerdo que dije, yo un día voy a estar ahí, o sea, yo un día me voy a sentar ahí y si puedo con alguno de ellos, mejor. ¿Qué me motivó a querer narrar? No sé, lo que sé es que nunca quise ser otra cosa, o sea, nunca tuve dudas, nunca quise ser abogado, nada, o sea, mi sueño siempre era narrar. Obviamente narrar es una actividad muy específica dentro de un ámbito de la comunicación, entonces pues estudié ciencias de la comunicación, he trabajado en áreas de comunicación de empresas, en áreas de mercadotecnia, de publicidad, pero ahora sí que eran como que mientras tanto, para ganarme un lugar en lo otro y algún día poder llegar a vivir de la otra actividad, que era la narración, los programas, todo ese tipo de cosas, pero es el gran recuerdo y el gran orgullo que yo tengo de mi niñez, es que yo dije, yo quiero eso, y pues como con el mapa del celular, o sea, siempre tenía el puntito ahí arriba de lo que yo quería llegar a ser, y traté de desviarme lo menos posible del camino. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!